... Muy buenos días, ¿qué tal están? Les saludamos desde Onda Cádiz Televisión. Abrimos de nuevo esta ventanita del Mirador después de esta festividad del Día de Andalucía estrenando este mes de marzo, es día 1. Hoy se conmemora, por cierto, el Día de la Cero Discriminación y también de la Protección Civil. Así que nuestra felicitación a todos los profesionales que se dedican a prevenir y evitar desastres naturales y otras emergencias. ¿Qué noticias de actualidad podemos contarles a esta hora de la mañana? Pues tenemos que mirar a Grecia porque, lamentablemente, hoy hemos conocido que al menos unas 30 personas han perdido la vida y unas 85 han resultado heridas en un accidente de tren que ha ocurrido en el centro del país. De momento se desconocen las causas del siniestro, así que seguiremos pendientes a este asunto. También, por otro lado, recordamos que hoy se inicia ese proceso de escolarización en más de 3.500 centros andaluces. Ese periodo para presentar las solicitudes se estará, como saben, durante todo este mes de marzo. Más cosas también. Les informaremos en el día de hoy de esa programación de la Fundación Municipal de la Mujer en torno al 8 de marzo, Día de la Mujer. Como saben, cada año Cádiz se suma a esta conmemoración con diferentes actividades para reivindicar esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En esta casa, en el programa Miradas, les hablaremos y les adelantaremos, en este caso, mañana, jueves, de algunas de esas acciones que se van a llevar a cabo en torno a esta fecha, como saben, a la una de la tarde en esta casa, mañana, en Miradas. Y también queremos hablarles, en este caso, de la gala de entrega de premios del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas del COAP, que se hará entrega, se desarrollará hoy, a las ocho y media de la tarde, en directo. Y también les ofreceremos en directo este acto en el Falla, que será conducido, en este caso, por los compañeros de esta casa, Miriam Peralta y Enrique Miranda. Además, les hablaremos también de este tema a partir de las doce del mediodía, aquí en el Mirador, con nuestro compañero Juan Muñoz. Más cosas. Antes de comenzar la primera entrevista de la mañana, en este caso, queremos contarles que el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia también sigue siendo noticia, lamentablemente, un año después de iniciarse esta barbarie. Recuerden que el 24 de febrero de 2022 se anunció ese inicio de una operación militar especial en Ucrania. Este fue el comienzo de esta guerra a gran escala que cumple ahora, como decimos, un año sin perspectivas de un final en corto plazo y a medida que aumentan, siguen aumentando esas tensiones. A día de hoy, según el ejército ucraniano, Rusia continúa bombardeando los asentamientos alrededor de Vahmut, que antes de la guerra tenía unos 70.000 habitantes y ahora yace en ruinas tras meses de intensa guerra de desgaste. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha publicado en su página oficial que la situación más difícil sigue siendo, decimos, en la de Vahmut y que las batallas en esa urbe son muy importantes para la defensa de la ciudad y del resto de la región. Hoy miércoles se espera que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, visite la India para una reunión del G-20 a la que asistirá su homólogo ruso, Sergi Lavrov. En medio, recordemos, de la división en el grupo de los 20 sobre Ucrania. En este primer aniversario sobre la guerra, sobre esta guerra en Ucrania, nuestra intención es seguir apoyando al pueblo ucraniano y recordar, como no, a las víctimas y a los afectados de este conflicto que continúa. Por ello, hemos invitado hoy a Cruz Roja Española que ha apoyado a más de 14 millones y medio de personas en Ucrania y en los países vecinos, así como también en otros países de Europa desde el inicio de esta invasión. Queremos conocer la ayuda que presta esta organización humanitaria en esta guerra, en este último año, y lo vamos a hacer con una invitada, con nuestra invitada, que es Nuria Sánchez, que es técnica del programa de refugiados de Cruz Roja, pero antes queremos mostrarles este vídeo. Vean. Muchas cosas han cambiado desde el 24 de febrero de 2022. Un año después, el conflicto entre Ucrania y Rusia deja un panorama dramático. Millones de personas desplazadas, familias enteras rotas, ciudades e infraestructuras arrasadas y, sobre todo, miles de víctimas que han resultado heridas o han perdido la vida. Desde el primer momento, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y 59 sociedades nacionales hemos trabajado conjuntamente para brindar asistencia básica a más de 14 millones y medio de personas en 40 países. Una respuesta humanitaria que ha movilizado a casi 125.000 personas voluntarias. En el mes de diciembre de 2020, Cruz Roja Española comenzó a hacer seguimiento de la tensión que se estaba acumulando en Ucrania y cuáles podían ser los posibles escenarios. Y a finales del mes de enero desarrollamos un plan de contingencia en función de esos escenarios para prepararnos ante lo que luego, desafortunadamente, fue la escalada del conflicto. Desde el inicio apoyamos a la Cruz Roja Ucraniana y a las Cruces Rojas y Medias Luna Rojas de otros países cercanos con un primer envío de ayuda humanitaria, fondos de emergencia y personas delegadas desplegadas en el terreno. Estos delegados y delegadas han puesto en marcha proyectos que han ofrecido una segunda oportunidad a las personas refugiadas en países vecinos como Polonia. Más de un millón y medio de personas procedentes de Ucrania residen en Polonia. La Cruz Roja Polaca, con el apoyo de Cruz Roja Española, está implementando un proyecto de mejora de la empleabilidad que pretende acompañar a estas personas, a su mayoría mujeres, en la creación de redes que ayuden a motivarnos en la búsqueda activa de empleo, donde encontremos en la formación una oportunidad para abrir otras puertas que nos acercen a conseguir un empleo aquí y, por supuesto, que mejoren las condiciones de vida de las personas que se acercan a Cruz Roja una vez que ya tienen sus necesidades básicas cubiertas. En cuanto llegaron las primeras personas procedentes de Ucrania a nuestro país, activamos dispositivos especiales de acogida en los principales aeropuertos y estaciones de tren para proporcionar una primera asistencia. Muchas de ellas llegaban exhaustas después de un duro y largo viaje. La mayoría eran mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas mayores que habían dejado a seres queridos en su país. Cubrir sus necesidades básicas, resolver sus dudas y tratar de reducir su incertidumbre fue fundamental durante ese primer contacto con un país para ellas extraño. Gracias al papel de los equipos de sensibilización e información ante emergencias impulsados por Cruz Roja Juventud, que habilitaron zonas de juego y actividades de ocio para los más pequeños, y gracias también a las personas voluntarias ucranianas que ejercieron de traductoras, su acogida fue un poco más cálida. A día de hoy, seguimos colaborando en la gestión de los centros de acogida y derivación de Barcelona y Alicante, puestos en marcha por el Ministerio de Inclusión. Esta primera fase de acogida fue centralizada a través de una célula de crisis formada por más de 30 personas de diferentes perfiles y creada para coordinar toda la operación. La segunda fase del operativo comenzó el 1 de septiembre de 2022, una fase enfocada a que las personas ucranianas sean autónomas. Nuestro objetivo con las personas ucranianas es que se puedan integrar lo antes posible en la sociedad de acogida y para eso les apoyamos a la hora de aprender el idioma, buscar una vivienda, que puedan conseguir un trabajo lo antes posible y todo el trabajo que realizamos también para la escolarización de los menores resulta en clave y es donde estamos centrando nuestra máxima atención. La humanidad y el resto de principios inalterables de Cruz Roja nos mueven en nuestra labor para que las personas que han huido del conflicto puedan rehacer sus vidas, y volver a sentir que han encontrado de nuevo un hogar. 365 días después del inicio del conflicto, el 24 de febrero de 2022, la ayuda humanitaria sigue siendo necesaria a la espera de que pronto se restaure la paz. Bueno, creo que es momento de saludar a nuestra invitada, se lo hemos comentado hace unos minutos, Nuria Sánchez, nos acompaña en técnica del programa de refugiados de Cruz Roja y trabajadora social, le damos la bienvenida. Nuria, ¿cómo estás? Buenos días y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, ha pasado, ha transcurrido un año de esta barbarie, de esta invasión rusa en Ucrania, en estos 12 meses han pasado muchísimas cosas entre ofensivas rusas, contra ofensivas ucranianas, en este caso hay varias ciudades que han cambiado de manos en los últimos meses y siguen, lamentablemente, los bombardeos rusos contra el país ucraniano. Nuria, toda ayuda es necesaria porque debido a este conflicto, tengo aquí datos de Cruz Roja, 8 millones de personas han abandonado el país ucraniano y casi 6 son desplazados internos, o sea que hay que seguir colaborando con estas personas. Sí, sí, es necesario continuar prestándole apoyo en nuestra comunidad, en nuestra comunidad de acogida, porque aún siguen, siguen menos proporción que al principio, pero aún siguen, siguen llegando personas y además, bueno, pues todas las que están aquí que llegaron hace un año, 9 meses, hay que seguir acompañándole en su proceso de integración en nuestra comunidad, es necesario. Bueno, desde que empezó la guerra en nuestro país han llegado pues miles, ¿no? Y miles de personas de las cuales más de 125.000 ucranianos han sido atendidos por Cruz Roja. ¿De qué manera, preguntarte, de qué manera estáis apoyando a estas personas que llegan aquí a España en concreto, aquí a nuestra provincia? Nuria, cuéntanos. Sí, mira, pues echando un poco la vista atrás, desde que comenzó el conflicto, cuando comenzó el conflicto, se activó, como podríamos hablar de dos líneas. Una línea se prestaba la atención sobre todo desde las asambleas locales de Cruz Roja, que tenemos 12 distribuidas por toda la provincia, desde donde se prestaba asesoramiento legal, asesoramiento social, acompañamiento en el aprendizaje del idioma, transporte para poder desplazarse, eso era una línea y otra línea dentro del sistema de acogida, sistema de acogida e integración a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, que si bien ya se venía desarrollando en Cádiz con Cruz Roja en concreto desde el 2017, pero con este conflicto se refuerza, se refuerza el sistema, no solo en Cádiz, sino en todo el territorio nacional a través de Cruz Roja se aumentan plazas para poder dar cabida a estas personas y a partir de ahí todo el itinerario que este programa supone. ¿Cuántas personas en total habéis atendido en estos 12 meses, en este último año, desde que se inició el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania aquí en Cádiz, en nuestra provincia? Sí, pues como te decía, creo que son 200, alrededor de 255 personas en lo que es en el ámbito provincial y luego en el sistema de acogida 88, alrededor de 88 personas han pasado por el sistema y 55 personas siguen estando activas, siguen participando y siguen recibiendo las ayudas que actualmente damos dentro de ese sistema. Aquí en la provincia tenéis un centro de acogida, Cruz Roja cuenta con un centro de acogida y cómo funciona, ¿cuál es el funcionamiento de este centro? Sí, el centro se encuentra en Jerez y tiene, bueno, se forma parte de un itinerario que se desarrolla, bueno, tiene diferentes fases, una fase que es la fase de primera acogida que es como la puerta de entrada al sistema desde donde, bueno, lo principal es dar alojamiento y manutención que la persona llegue, se sitúe, se calme un poco y se sienta en un espacio seguro después de todo el trayecto y todo el viaje migratorio que lleva y todo el estrés que lleva consigo, a partir de ahí a través de asesoramiento, de información, le explicamos un poco en qué consiste el sistema y solicitamos plaza. Pueden quedarse con nosotras en primera acogida o pueden con otra entidad y luego ya una vez que pasan a la primera fase que sería la fase de acogida temporal, pueden estar más tiempo y ya es una fase donde empezamos a trabajar de una forma más integral con la persona. Trabajamos el tema del idioma fundamental para poder ir avanzando, trabajamos el tema de empleo como objetivo mejorar la empleabilidad, trabajamos a través de apoyo psicológico también en todos esos traumas o duelos que pueda la persona traer consigo, a nivel social cubrimos todo ese tipo de necesidades que presentan a través de actividades de ocio, creación de redes, o sea, como el proyecto, el nombre del proyecto indica, se trabaja de una manera integral con la persona y luego hay una segunda fase o preparación para la autonomía donde las personas pueden ya vivir una vez que tengan varias de estas habilidades o potencialidades un poco reforzadas pueden pasar a esta fase donde seguimos prestándole ayuda pero ya serían en pisos independientes en cualquier punto de la provincia de Cádiz. Bueno, pues sin duda abarcáis o intentáis abarcar lo máximo posible para prestar ese apoyo que se merecen estas personas que han tenido que huir desde su país ucraniano. Contamos con el testimonio Nuria de Polina que es una joven ucraniana de 19 años creo que tiene que es una de las miles de personas que ha recibido el apoyo por vuestra organización. Si te parece vamos a compartir con los que nos están viendo el testimonio de Polina. Me llamo Polina y soy de ucraniana y tengo 19 años. Pues todo se empezó el 24 de febrero de 2022 y pues nadie lo esperaba. Después de algún tiempo mi madre viene a mí y dice que vale no os quiero aquí porque siempre estoy en alerta y vais a salir de aquí vais a salir de país recogí cosas y hemos salido corriendo. A ver de Ucrania a Polonia de Polonia a Berlín porque no hay trenes directos de Berlín a Francia y de Francia a España. Pues mi viaje duró siete días casi siete días seis y media en realidad. Pues deberíamos que dormir en la estación de Ferrocarril pues solo mi hermana y yo sin madre sin nadie. Yo puedo decir muchas gracias a Cruz Roja porque del principio hasta fin me han recogido perfectamente me han explicado todo que estaba preguntando y a ver puedo tener una vida en España gracias a Cruz Roja. Así que para el futuro quiero terminar mi carrera y encontrar un buen trabajito. Eso. Bueno, sobrecogedor el testimonio de Polina un año después de este conflicto belicón entre Ucrania y Rusia contando un poco su experiencia y agradeciendo por supuesto vuestra labor solidaria y humanitaria con ella y con tantas personas. ¿No, Nuria? Sí, Polina es un caso bastante interesante como ella bueno, muchas porque el 70% han sido mujeres las que han llegado a nuestros recursos porque claro los hombres se quedan de forma general se quedan luchando en el ejército y son las mujeres con niños y niñas y personas mayores las que salen en busca de salvar su vida y también pueden encontrar un poco la paz la tranquilidad en otros países en este caso pues las personas que no llegan aquí a España y a Cádiz y Polina es un caso de superación y de fortaleza tremendo el nivel que tiene de idioma es fabuloso aprende idioma muy rápido sale con su hermana pequeña las dos luego como dice ella estábamos continuamente en alerta tenemos que salir o dormíamos con la ropa puesta porque en cualquier momento teníamos que salir corriendo no sabíamos cuando se iba a producir y todo lo que teníamos que dejar detrás ella llega a nuestros recursos y luego un poco más tarde llega a su madre y ya sí que desde el principio es excelente su participación en el programa y se involucra en todas las actividades que se realizan apoya mucho al resto también de participantes y luego pasan a segunda fase y ellas están en un piso muy bien independiente ayudado por Cruz Roja y bueno ella quiere ir a la universidad a ver si tiene la oportunidad que bien o sea que sí que sí como ella dice se me ha pegado hasta el acento ya ¿cuál es? aunque nos has comentado anteriormente un poco las dificultades principales a las que se enfrentan los retos a los que se enfrentan principalmente estas personas que llegan aquí a Cádiz hablabas antes del idioma que es clave a la hora de encontrar empleo y de muchas otras cosas ¿no? Sí son muchos los inconvenientes que bueno los inconvenientes también podríamos hablar de retos por ponerlo de una forma un poco positiva el tema legal que antes no lo he nombrado también es fundamental cuando llegan tienen que tramitar y poner al día toda su tarjeta identificativa para poder residir en nuestro país y poder trabajar de manera legal el tema social empadronamiento tema sanitario el tema del idioma el tema del empleo y luego el haber dejado atrás tantas cosas desde mis amigas mis amigos familias que se han quedado allí mi mascota mi casa mi trabajo no sé mis estudios todo todo o sea es salir con sí, sí con lo puesto y están aquí pero claro también hay una parte de ellos evidentemente que sigue en Ucrania entonces es complicado pero bueno sí que destaco también la fortaleza la resiliencia con la que estas personas se enfrentan a las realidades que aquí se presentan porque también es bueno destacar esa parte que ayuda muchas veces a que su integración sea más rápida y también bueno la importancia también de que la comunidad acogida en este caso la población de Cádiz seamos acogedores y acogedoras en el sentido por ejemplo de todo el tema de las viviendas que eso te iba a comentar también que hay que ser consciente un poquito de la realidad de lo que viven estas personas ponerse un poquito en la piel de ellos y bueno hay que ofrecer esas herramientas y facilidades en este caso hablas de la vivienda del alquiler si la vivienda es fundamental para poder vivir la autonomía porque claro en el centro tienen todas sus necesidades cubiertas un equipo de profesionales un equipo de voluntariado fabuloso que apoya y que está ahí siempre al pie del cañón pero claro no deja de ser un centro entonces el pasar a una segunda fase en viviendas propias eso favorece favorece la creación de redes favorece que yo me implique en el barrio entonces ahí sí que la comunidad de acogida en este caso nosotras tenemos que hacer un poco de esfuerzo también bueno hablando de acogida también cuántas familias que se han prestado desde aquí desde la provincia de Cádiz pues acoger sin conocer a esa familia o a esa mamá o a esa hija o hijo que han abierto las casas las puertas de sus casas también sí eso fue al principio del conflicto nosotros no trabajamos desde ahí sí que Cruz Roja también recibió donaciones por parte de personas que querían colaborar nosotros trabajamos más desde el programa pero sí la acogida en un principio fue fue fabulosa también decir que el conflicto aún continúa exacto el conflicto continúa continúa que todavía no se ha parado o sea que todavía siguen bombardeando entonces que todavía necesitan ayuda a estas personas hay que hacer donaciones por tanto se necesitan donaciones económicas cómo podemos seguir ayudando en este caso pues yo creo por ejemplo ofreciendo por ejemplo el tiempo también a través del voluntariado es interesante porque no sé antes me comentaba mi compañera que el otro día hubo a lo mejor una dificultad para ir por ejemplo en el centro de salud a nivel de la traducción pues si vamos acompañando aunque no seamos ucranianas pero tenemos mano de algún traductor o conocemos a la persona a través dedicando nuestro tiempo el acompañamiento también es interesante a través del voluntariado que Cruz Roja al final tiene una buena estructura para poder participar como voluntario voluntario el tema de la vivienda hemos dicho también desde nuestra también desde nuestro día a día no sé desde cualquier si somos profesoras o profesores en un centro escolar en el que tenemos un menor ucraniano ucraniana pues un poquito de sensibilidad ahí porque van a presentar necesidades que otro que otro alumnado a lo mejor no presenta o eso si somos si somos la trabajadora del centro de salud un poco de escucha de paciencia yo creo que desde nuestro día a día como ciudadana podemos ayudar y si queremos de una forma un poco más específica pues animo al tema del voluntariado Nuria seguid dando respuestas porque como has dicho la guerra continúa dando respuestas a los afectados por este conflicto actualmente creo que tengo aquí tenéis tres delegados desplazados en el país en Ucrania y bueno de momento este conflicto continúa aunque se está hablando de negociaciones o de un plan de paz que se dice propuesto por China no sé lo que pasará pero esperemos que lo antes posible finalice por fin esta invasión Sí también decir que desde el principio del mes de febrero también se han articulado la gestión de ayudas económicas que la estamos llevando a cabo desde Cruz Roja para familia para personas a nivel individual que no están percibiendo ayuda en el sistema de acogida claro que están por su cuenta o con familiares y demás entonces cualquier persona ucraniana que lo necesite puede dirigirse a cualquiera de las asambleas locales de la provincia de Cádiz y puede si reúne los requisitos a nivel económico y demás puede optar a esa ayuda Muy bien Muy bien Nuria si quieres comentar algo más antes de finalizar nos quedan unos minutos adelante Bueno simplemente incidí un poco en lo que he comentado de que nosotras y nosotros como población de acogida también podemos participar y también podemos aportar a que esa vida de estas personas ucranianas o de cualquiera extranjera que resida en nuestro país sea más fácil y más accesible Totalmente y seguís trabajando Seguimos en ello Todo el año Cruz Roja no descansa no para y imagino también dentro del programa de refugiados que también estáis a tope de trabajo Seguimos Ahora mismo Nuria muchas gracias por acompañarnos Un saludo a todo el equipo como saben de Cruz Roja aquí en Cádiz Gracias a ti Buen día Muy amable Bueno vamos a seguir contándoles más noticias y más asuntos interesantes en este mirador de miércoles a la vuelta hablaremos con AFEMEN de un curso de voluntariado en salud mental y también nos acompañaron en este caso de manera telemática la artista Lucía Álvarez La Piñona que ofrece un espectáculo esta noche dentro del Festival Flamenco de Jerez Eso será en tan solo unos minutos Bueno Saludos de nuevo en este mirador seguimos en directo y bueno tenemos más temas que contarles en esta mañana de miércoles les hablamos ahora de que la Asociación de Familiares de Enfermos de Salud Mental Grava FEMEN pone en marcha una nueva edición del curso de voluntariado en salud mental queremos hablar de esta actividad están viendo el cartel que consta de dos fases una práctica y una teórica y que cuenta con la colaboración en este caso de la Universidad de Cádiz esta formación arranca el próximo lunes día 6 de marzo y se desarrollará hasta el día 30 de abril con el periodo de práctica en los distintos centros sociales de AFEMEN en nuestra provincia nuestra invitada hoy para hablar de esta actividad es Patricia Bernal ella es trabajadora social y coordinadora de AFEMEN y nos va a explicar un poquito en qué consiste exactamente esta actividad y también vamos a hablar si el tiempo nos lo permite de otros asuntos interesantes así que le damos la bienvenida a Patricia buenos días y muchísimas gracias de nuevo por asomarte a este mirador con nosotros ¿cómo estás? muy bien muchas gracias por invitarnos como siempre la actividad continúa en AFEMEN como siempre nosotros no paramos oportunidad a las personas voluntarias de AFEMEN en este caso a través de esta actividad es fundamental Patricia ofrecer esta herramienta por muchas razones además cuenta con el respaldo decíamos antes de la UCA exactamente son muchas las razones por las que esto había que retomarlo desde la pandemia y la principal o sea la esencia de nuestro curso de voluntariado realmente era formar a los voluntarios que ya estaban con nosotros que ya colaboraban con nosotros y animar a la población en general a que colaboraran de alguna forma luego se ha ido ha ido evolucionando y como empezamos a hacerlo en la universidad ya hace varias ediciones contamos con la colaboración de la universidad y a partir de la oficina de acción solidaria de la UCA pues le dimos como más categoría oficializamos el curso de alguna forma porque se conceden créditos de libre configuración a las personas que hacen el curso por las horas prácticas y teóricas de las que consta el curso empieza la semana que viene como has dicho el lunes inauguramos empezamos hablando de voluntariado de la normativa de los derechos y deberes de la normativa andaluza respecto al asunto y luego pues también hablamos otro día te hablo de cinco jornadas formativas teóricas otra segunda que habla de los problemas de salud mental lo imparte nuestra compañera la psicóloga de la asociación una tercera en la que hablamos de los recursos sociosanitarios en las que contamos con la colaboración de responsables de estos recursos y hablamos de nuestros propios programas de la asociación y a nivel de sensibilización de la función de la asociación en la sociedad y en la ciudadanía y nuestros programas en concreto la labor que hacemos en nuestro centro ya uniéndolo a la fase práctica para que los alumnos vean un poco qué es lo que se hace y en qué va a consistir su labor luego en la otra fase bueno actividad que pueden participar decías antes los voluntarios salud mental y también abierta a la población en general ¿no? Exactamente aunque lo organizamos conjuntamente con la universidad está abierto a nuestros voluntarios por supuesto de reciente incorporación que necesitan esa formación y sobre todo a los alumnos de la UCA de hecho ahora mismo se han ocupado dos plazas más porque hemos sido un poco flexibles y hay lista de espera hay 27 plazas vamos a cubiertas ahora mismo aparte de que vamos ahí nosotros con voluntarios nuestros que pueden venir a sesiones concretas porque nos interesa a ellos también en fin un poco de oyentes ¿no? ¿vale? porque tenemos alumnos en práctica otro tipo de colaboraciones por eso te digo que sí que el curso de voluntariado cubre muchísimas más necesidades que solo eso ¿no? y luego la labor de sensibilización yo siempre digo que el curso de voluntariado tú estás dando a conocer una realidad a todos esos alumnos que no solo son ellos los que se conciencian sino su entorno porque como esto suele pasar a la mayoría de la gente que sea cerca a no ser que tenga un familiar cercano o lo hayas vivido de cerca el desconocimiento respecto a estos temas es mucho y si además te has dejado llevar un poco por el estigma pues lo que tienes en la cabeza es muy malo o malo y es un poco un despertar ¿no? este tipo de cosas a nivel de sensibilización yo creo que una vía muy importante del curso es la sensibilización afortunadamente en estos últimos años o afortunadamente digo porque bueno se está hablando más de este tema de esta enfermedad ¿no? y de esa manera como decías ¿no? Patricia pues lo normalizamos o intentamos normalizarlo que es lo que se tiene que hacer y bueno intentamos que acabar con esos prejuicios con esos estigmas que todavía existen claro, claro ese es el tema que esa es nuestra gran lucha se nos va la vida y los días sin aunque ahora estamos llevando a cabo también una campaña de sensibilización bastante interesante en los institutos que también la está ejecutando mi compañera Aussie y claro el día a día y tanto trabajo se nos va y es que es un tema muy importante un tema que además tenemos que aprovechar que está en la línea que se habla de salud mental en muchísimos ámbitos de la vida incluso por parte de las autoridades políticas en fin se está apostando por esto y esto pues nosotros evidentemente lo tenemos que aprovechar y luego en los ámbitos universitarios los ámbitos universitarios son el futuro de la sociedad y te sorprendería ver que no solo se apuntan al curso de voluntariado en salud mental trabajadores sociales psicólogos y enfermeros que es lo típico sino que además te viene un matemático que tiene curiosidad por saber pues es el que más se sensibiliza o te viene alguien que está haciendo un grado de marketing que nada tiene que ver en teoría y se le da también la opción de que dentro de su formación pueda hacer alguna actividad interesante dentro de nuestro ámbito que nada tiene que ver o incluso abogados gente que está estudiando derecho pues hablando con ellos un poco pues se le busca qué puede aportarnos busca cada persona que pueda aportarnos en sus prácticas en nuestros centros Patricia en prácticamente dos meses los participantes pues van a conocer lo más importante en esa fase práctica de este curso para poder trabajar lo digo porque bueno conocen el día a día conocen como decías lo que realizáis las actividades que hacéis en definitiva de primera mano en el centro en afemen aquí en Cádiz claro en teoría la idea es poner en práctica un poco los contenidos teóricos que hemos dado en la primera fase y sobre todo eso la realidad de la parte por las valoraciones por los cuestionarios que luego pasamos nosotros y preguntamos un poco que les apareció con idea de mejorar de hacer crítica constructiva el módulo de la enfermedad en el que se habla claramente que nosotros hablamos con mucha claridad tú lo sabes de voces, alucinaciones y delirios que es la sintomatología que padecen nuestros pacientes cuando están con alguna descompensación se tiene que hablar con naturalidad de estos temas que además echan mucho para atrás cuando no sabes realmente en qué consiste ese módulo que es el martes le gusta mucho a la gente porque desmitifican y porque realmente todo lo que tú tienes en tu cabeza si no te lo han explicado antes pues trae mucho estigma entonces es verdad que a nivel emocional te hace ver que tú crees una realidad y que los estereotipos hay que desterrarlos y que hay que abrir la mente es muy gratificante el que se te caigan todos esos mitos de la cabeza sobre lo que es esto de verdad ¿Quién se encarga de impartir esta actividad formativa? Pues mira el primer día tenemos una monitora que además es coordinadora de un centro local de voluntariado en Rota que es nuestra monitora de Rota y colabora muchísimo con la plataforma de voluntariado de Cádiz y está bastante acostumbrada le hemos pedido que colabore con nosotros y lo va a hacer ella la primera parte la segunda parte que habla de los trastornos mentales graves de la enfermedad mental más en profundidad lo hará nuestra psicóloga que es experta en su tema luego la parte de los recursos de la red de recursos va a venir un responsable de Faisen habla de la parte de los recursos de las casas hogares del servicio de orientación y apoyo al empleo que es lo que lleva la parte social del ámbito de la salud mental y en la red sanitaria pues va a venir creemos que la trabajadora social de la unidad de salud mental comunitaria de San Fernando que pertenece a la misma UGC de esta zona y va a hablar un poco de la red de recursos sanitaria de las comunidades terapéuticas de las unidades de agudo en el hospital para qué sirven cuando se utilizan cómo está la red sanitaria qué tiene que hacer uno cuando enferma con un problema de salud mental en fin y luego Blas y yo hablaremos un poco Blas de la asociación a nivel general que también intervenimos yo de los programas en los centros penitenciarios y de personas con enfermedad mental judicializada y otra compañera en este caso Irene la monitora de Sanlúcar tratará el tema de los centros sociales que es el último día que como te digo es un poco ya enlazando con la fase práctica del curso Las plazas son limitadas según aparece en el cartel de este curso abierta como bien decía toda la población en general ¿tiene algún coste participar en esta actividad Patricia? un coste de inscripción que establece la propia UCA al darle créditos de libre a conceder créditos de libre configuración y además es una novedad que es la huella solidaria que es una iniciativa que por lo visto se aporta también para dar la posibilidad a estudiantes con pocos recursos a formarse en otras cosas y creo que está bastante bien es para la propia universidad para facilitar a alumnos con recursos limitados a que puedan acceder a cosas que no pueden porque no tienen recursos entonces eso es una novedad que yo no había escuchado en otras ediciones porque ya con la UCA llevamos bastantes años organizando este curso y me parece súper interesante es también importante destacar ese respaldo por parte de la UCA esa relación que mantienes con la Universidad de Cádiz no solo en esta acción sino también en muchas otras en muchas otras es verdad es verdad que esta es la principal porque es algo como muy oficial que repito nos ha dado una categoría a la asociación muy importante porque bueno conceder créditos de libre configuración por este curso para nosotros ha sido pues tener un nivel importante y la UCA para nosotros siempre va a ser la UCA cualquier cosa que le pedimos le pedimos aulas salas hemos expuesto trabajos de certámenes artísticos recuerdo en tiempo hace ya muchos años que esto ya se dejó de hacer porque había que actualizarla incluso una campaña que teníamos muy impactante sobre desterrar mitos y demás y también la pusimos pero en cualquiera de los campos te hablo desde el campo de Algeciras hasta el de la Asunción en Jerez el de Puerto Real o el de Cádiz cualquier cosa que necesitamos siempre está en la UCA la verdad es que sí se hace en la Facultad de Ciencias del Trabajo sí en este caso este año aquí en el campo universitario de aquí de Cádiz en la Facultad de Ciencias del Trabajo me tienen que asignar el aula vale que hasta ahora no tengo pero será por ahí y sí y sobre todo destacar en colaboración con el departamento oficina de acción solidaria de la UCA que está dirigido vamos dirigido supongo que a lo mejor hay más gente trabajando pero nosotros sobre todo nos coordinamos con David y con Miguel que son fantásticos y que siempre nos lo han facilitado todo mucho y luego otra de las colaboraciones que tú decías es el plan de voluntaria de la UCA y esto no es solo con nosotros sino con todo el movimiento asociativo en general de toda la provincia de Cádiz también lo lleva esta oficina y es maravilloso porque cuentas con gente muy jovencita es verdad pero que va en la línea ya de trabajar con personas con discapacidad o con colectivos desfavorecidos que para eso a eso nos dedicamos el movimiento asociativo en general y recibir gente repito gente que aunque te venga gente muy jovencita muy inexperta que no tengan de primeras mucha iniciativa es que la vía de sensibilización a través de esas personas es brutal y por otra parte yo siempre digo que a la gente joven hay que darle el espacio porque son el futuro si es que con los alumnos en práctica un poco lo mismo es verdad que muchas veces te desbordan porque estás tú te llenen los alumnos en práctica pero es que hay que dedicarles tiempo yo por ejemplo me he concienciado de que le tengo que dedicar tiempo en los primeros días y luego es que si son gente empabilada que te suele venir gente empabilada lo que hacen es facilitártelo en que te ayudo mira llamas mira hazme además muchas veces hasta te da apuro porque dices bueno no le voy a mandar que me mande un correo electrónico que me haga una llamada y dices tú tampoco están para eso pero es que vienen tan dispuestos que se agradece la fecha de arranque de este curso nueva edición que no sé cuántas ediciones lleva ya pero unas cuantas yo diría como 10, 12 una cosa así pero evolucionando mucho te puedo decir que la primera nada tenía que ver con esta categoría que tiene el curso ahora claro el 6 de marzo el lunes el primer día a las 10 de la mañana me falta la asignación del aula pero en la facultad de ciencias del trabajo en el campo bueno desde AFEMEN seguís manteniendo vuestras reivindicaciones poniendo también especial atención a la población joven debido a los datos que estamos teniendo en este último año que hay que seguir trabajando en esa prevención emocional y en este caso porque bueno se están dando muchos casos valga la redundancia de gente joven de niñas y de niños que están padeciendo esta enfermedad pues sí la verdad es que nuestra compañera Osi que lleva la campaña como te digo desde hace varios meses yo creo que diría este curso escolar ya ha ido a muchísimos sitios hay semanas que está desbordadísima porque tiene que ir a varios institutos de la provincia y además muchos grupos y viene lo está viviendo además de que lo sabemos por los datos que salen oficiales y demás ya lo ve y ven niños emocionalmente muy afectados muy tocados con necesidad de atención inmediata para reconducir ciertas situaciones que si realmente no se les atiende ya pueden acabar desarrollando otras patologías crónicas graves o con peligros de la vida que es lo que está pasando que es lo que está pasando nos preocupa muchísimo no solo a nosotros sino a nivel Andaluz y a nivel de la Confederación Nacional algo que se lleva trabajando ya y que está preocupando mucho en todos los foros en los que se puede pues se plantea claro esta problemática tan importante Patricia ¿quieres comentar algo más? invitamos no sé si quedan plazas para este curso ya no quedan de las 25 están ocupadas 27 hemos cedido un poco porque se forma más gente pero ya hay listas de espera ahora mismo no yo espero que realmente esas 27 personas como han pagado eso que no fallen espero que no fallen y que la semana que viene sea productiva para todos porque sí porque además repito para nosotros supone todo esto son extras para la asociación en nuestro día a día porque cada uno tenemos nuestras funciones muy definidas bueno Blas o si tú nos conoces pero realmente luego cuando lo hacemos merece la pena mucho merece la pena mucho porque son cosas muy importantes de nivel de sensibilización muy importante que en nuestro día a día se nos va y es una de las funciones más importantes que debe tener la asociación lo que pasa es que llegamos hasta donde llegamos siempre pero tenemos que prestarle mayor importancia a esto porque llegar a la población es lo que hace que vaya cambiando un poco las estructuras de la gente los mitos los prejuicios que eso es lo que más daño nos hace bueno pues ya sabéis que aquí tenéis esta ventanita abierta gracias como siempre gracias por la labor que hacéis gracias a vosotros Marta gracias gracias Patricia bueno vamos a seguir en este mirador cambiamos de asunto y ahora les queremos presentar a nuestra próxima invitada que en este caso nos atiende de manera telemática ella es Lucía Álvarez La Piñona Artista Bailadora de Jimena de la Frontera Lucía ha ido construyendo una sólida trayectoria en este caso en los principales tablaos escenarios y festivales flamencos nacionales y también internacionales colaborando con grandes artistas entre ellos Arcángel también Esperanza Fernández o Manuel Liñán y participando también en compañías como el Ballet Flamenco de Andalucía están viendo a Lucía así que sin más vamos a darle la bienvenida muy buenos días y gracias por asomarte a este mirador ¿cómo estás? Buenos días pues bien aquí desde un entorno un poco particular como podéis ver sí estoy de camino a Jerez así que nada aquí estoy en una en una campiña que no está nada mal aquí al solecito bueno muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos Lucía antes que nada darte la enhorabuena por esas nominaciones en este caso como mejor intérprete femenina de danza en esos premios más y también has llegado como finalista Lucía de la categoría de espectáculo flamenco con Insaciable en esa novena edición si no recuerdo mal de los premios Lorca ¿cómo te sientes? pues muy contenta la verdad que siempre bueno solo la nominación ya es un reconocimiento importante porque pasa una criba grande y bueno muy contenta muy motivada la verdad que muy feliz con estas nominaciones bueno propuesta Insaciable que estrenaste en septiembre en esa Bienal de Flamenco de Sevilla y que hoy esta misma tarde noche llega al Villamarta Jerez ¿no? pues sí la verdad que es un salto importante para mí porque es la primera vez que estoy en solitario en el Villamarta dentro del Festival de Jerez y bueno estamos muy muy contentos muy felices y también muy nerviosos porque entendemos que es un día importante que hay mucha responsabilidad pero sobre todo muchas ganas de volver a compartir nuestro Insaciable Estamos hablando de Insaciable este espectáculo que lo has definido Lucía como un acto de destape emocional corporal y artístico ¿no? en el que pues exploras tus propios límites que Lucía Álvarez La Piñona vamos a ver esta noche en el Villamarta Pues sí como bien dice lo describimos así como bien lo escribió Sara Arguijo es un acto de destape corporal artístico y emocional y también me gusta decir que es una confesión compartida porque es un espectáculo es un espacio en el que hemos hecho bueno yo personalmente he hecho un trabajo importante donde hubiera mucho de las dudas y para mí es una una bailadora una piñona digamos nueva en el sentido del trabajo coreográfico que he hecho de sentirme más segura y más confiada con mi trabajo y con lo que hago así que es como un boom desde toda yo claro es mucho más que un espectáculo ¿no? y así lo has comentado ahora mismo Lucía en este caso preguntarte también ¿qué te ha aportado tanto en tu vida personal como profesional este proyecto Insaciable? pues me ha aportado mucho artísticamente muchísimo porque hemos hecho un trabajo corporal muy fuerte donde he descubierto una parte de mí muy importante en la que creo que ahora mismo es un punto de partida no es un fin sino que voy a seguir ahondando ahí y luego me ha aportado muchísimas cosas a nivel personal por toda la gente con la que estoy trabajando el equipo que he hecho con Jonathan el bailador que me acompaña la verdad que que me llevo muchas cosas muy importantes tanto artísticas como personalmente ¿por qué has elegido este concepto este término Insaciable? no sé si te sientes si te representa en este caso este título de este proyecto de este espectáculo sí, sí lo he cogido porque es un término en el que bueno creo que me identifico más allá de lo físico porque es verdad que es una palabra que te puede llevar mucho a la gula a la sexualidad a la glotonería y eso también está porque también es una parte de mí pero también creo que es una condición espiritual que es como la eterna insatisfacción y el inconformismo que es tan inherente al artista entonces bueno es un título que me parecía que representaba muy bien lo que yo quería contar en el momento que me encuentro y cómo hago ese ejercicio de destape y de poner sobre la mesa pues todo lo que soy para bien y para mal todo lo bueno y todo lo malo y lo compartes con todos y con todas las personas que seguramente van a ir muchas a ver este espectáculo de esta noche dentro del Festival de Flamenco de Jerez que bueno que se está desarrollando en estos momentos y que bueno se va a celebrar durante un tiempo unas cuantas semanas más en Jerez de la Frontera de momento insaciable este proyecto Lucía sí que te está dejando satisfecha con el resultado y con el éxito de crítica y de público Sí la verdad que de momento muy contenta porque tanto la acogida del preestreno en Madrid como el estreno en la Bienal de Sevilla ha ido muy bien por parte de los compañeros por parte del público y por parte de la crítica así que de momento muy contenta ahora hay que seguir hay que mantenerlo a ver qué pasa esta tarde yo creo que va y bien pero verdad que nunca se sabe pero de momento la verdad que sí que ha tenido muy buena acogida Bueno ¿Quién te acompaña esta noche en esta presentación del Festival Flamenco de Jerez con Insaciable? Pues mira me acompaña la guitarra Ramón Amador al cante está José el Pechuguita está Jesús Corbacho Matías López el Mati que está a cargo del cante y del espacio sonoro también y bailando me acompaña Jonathan Miró así que llevo una cuadrilla pues muy buena y muy completa la verdad Qué bien qué bien no puede fallar nada bueno con muchas ganas Lucía de estar de nuevo en este Festival Flamenco de Jerez que además regresa después de estos años de pandemia de parón también que ha tenido esta cita Sí la verdad que tengo muchas ganas ya de pisar las tablas de compartir otra vez este Insaciable con la gente y disfrutarlo y vivirlo y de ver el Festival de Jerez en pleno apogeo de nuevo porque es verdad que creo que ha sido el único que ha tenido la suerte de no tener parón porque ha hecho todas sus ediciones pero los dos últimos años han estado un poquito más flojos y de capa caída lógicamente porque estábamos todavía con pandemia así que este año es como la vuelta del Festival de Jerez así que con muchas ganas de vivirlo 8 y media de la tarde ¿no? es la hora de inicio del espectáculo 8 y media de la tarde sí vale no sé si aún quedarán por ahí algunas localidades o entradas para las personas que nos están viendo pues creo que están agotadas pero creo que por algún por paraíso o así creo que quedan algunas o sea que si hay alguien de última hora que quiere venir puede comprarse entrada pues muy bien invitamos desde aquí a las personas que nos están viendo que quedan algunas algunas entradas para disfrutar con Lucía Álvarez La Piñona esta noche gracias por compartir con nosotros este ratito y mucha suerte esta noche en el espectáculo muchísimas gracias a vosotros un abrazo un saludo buen día bueno vamos a dejarles con un adelanto de este proyecto nuevo proyecto de Lucía Álvarez La Piñona Insaciable con este proyecto que hemos hablado este ratito con ella con ella misma con la creadora de esta iniciativa le dejamos con este adelanto y regresamos enseguida aquí en El Mirador en este caso con Juan Muñoz La Flora Mariana La Piñona ¡Suscríbete al canal! 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 María Zambrano llevó a gala durante toda su vida, que son eso, el de contar y el de denunciar también aquello que no funciona, aquello que vemos en la vida que no nos parece bien y que puede mejorarse y que como no, a través de las coplas y que forma tan bonita, cantada y con música y esa vinculación, veíamos que María Zambrano entraba perfectamente ahí, así que es una poesía cantada que conectaba bastante bien precisamente con el pensamiento de María Zambrano. Hay que seguir tirando de hilo precisamente para seguir descubriendo más de ella como autora y sobre todo como mujer, también lo fue y que siempre lo será. Antonio, vamos a hablar de Antifaces, no te preocupes, pero antes ayúdame un poquito, ya has dicho que precisamente los miembros de Antifaces son los que prepararon el jurado con el consentimiento, lógicamente, de la Fundación, que es quien finalmente ha otorgado ese premio, hablamos de esa comparsa, la tía de la tiza, con un paso doble. Correcto. Han sido 25 las agrupaciones que han participado con sus letras, nuestra misión era, parece, seleccionarle un jurado formado por Adela del Moral, Presidenta, nuestra mujer Antifaz, que me parecía que era correcto, que en un premio con el nombre de María Zambrano, nuestra primera mujer Antifaz fuera quien presidiera ese jurado. Y Carmelo García Muñoz y Francisco Olmedo, los seis, que son los otros dos de la directiva. Yo no he participado porque yo también he participado con mi agrupación y no podía estar en el jurado seis jueces y parte. Y entonces, pues, ellos tres escondieron seis coplas después de una ardua selección y luego la Fundación ha decidido entre las seis cuál es la que consideran que tiene que ganar y ha sido esta de la tía de la tiza. La tía de la tiza, aviones de papel, un paso doble, que yo creo que por la hora que es, Antonio, nos da tiempo incluso de escucharlo. Creo que es bueno. Y hablamos después de los antifazes. Bueno, a la compañera le decimos que vamos a esa copla, precisamente, que era candidata, entre otras tantas, y que ha sido afortunada, finalmente, con ese premio María Zambrano 2023, por parte de esa fundación. Vamos a prestar atención a la música, sobre todo, a lo que ustedes quieran, pero especialmente lo que dice la letra. Vamos a prestar atención a la música. ¡Aviones de papel, papel cuadriculado! ¡Aviones de papel que tardan un segundo! ¡Aviones de papel, papel cuadriculado! ¡Aviones de papel, papel cuadriculado! ¡Aviones de papel! ¡Aviones de papel cumpliendo su papel, que van cortando el aire y van planeando como aves de presa! ¡Aviones de papel, papel cuadriculado! ¡Aviones de papel! ¡Aviones de papel, papel cuadriculado! No le duele, viene el nombre de otro hombre, pierde el rumbo, pierde el norte, y hasta los papeles, y hasta los papeles. No le duele, viene el nombre de otro hombre. No le duele, viene el nombre de otro hombre, y hasta los papeles. Precisamente por esos avatares del destino, que son las guerras, y ese exilio que ya tuvo que padecer, y la vimos apropiada, y ese lenguaje poético también, evidentemente, que acompaña a la letra. Cintia, ahora hablamos del sombrero y del carnaval y el concurso de Vélez Málaga, pero vamos a atender a lo que Antonio tiene preparado, bueno, él, como representante de la propia, bueno, plataforma, digamos, asociación de antifaces de oro. Asamblea, digo bien, Antonio. Asamblea honoraria. ¿A qué hora se tiene previsto comenzar todo? Pues empezamos a las ocho y media de la tarde. Primero va la entrega de los antifaces de ese año, y luego va la entrega del peón María de San Brano. Tengo aquí, puesto a título postubo, José Manuel Romero Vareja, El Petra, Inolvidable, igualmente que el corista Juan Antonio Lama, León. En vida a Manuel Varo Pérez, Serafín Pérez Lara, Francisco Capachini Torres y también Antonio Procopio Baizán. Yo diría, Antonio, que para buscar candidatos hay. Bueno, la cosa está en decir tú, 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 o usted, 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 y mirando a los de siempre. Como siempre, todos tienen méritos y hay gente que se nos queda en el tintero que también tendría iguales méritos o más. Aquí se hace de dos maneras, un sumatorio de los años que llevan cada uno participando en la fiesta y de cuántos premios tiene, y luego una segunda lectura, una papeleta que se hace por las dos caras, donde la asamblea considera que hay una serie de personas, tienen otras aportaciones a las fiestas, como pasó lo que pasa con Andrada del Moral, es la primera mujer que con constancia trae una agrupación. El caso de Antonio Procopio, pues la aportación que tiene al mundo de los coros desde su trabajo incesante en favor de la asociación de Ascoga. El caso de Paco Capachini, que más que por los puntos que los tiene, es por haber sido una persona en cuarteto mítico, ya de donde ven las fuentes de los cuartetos de hoy, pero donde están las raíces, los cuartetos de los años 70 y tal. Y el caso de Serafín y de, me falta el cuarto... Manuel Varo. Manuel Varo. Eso obtenido por sus puntos por una larga constancia de años saliendo en el teatro. El de Varo en concreto es el primero que se recibe en barbate, y ha caído allí como cuando cae un décimo de la lotería y se reparten de todo el barrio. Como el filo de la luz, pasa igual. Ah, sí, ahí está. O sea que ha caído como un premio colectivo. Los premios se personalizan en alguien, pero son a veces también un guiño a esa provincia, a todo lo bueno que nos ha traído la provincia, y en este caso el pueblo maravilloso de Barbate. Qué bien. Estamos hablando de los antifaces de oro. Hemos hablado antes, que volveremos a hablar, de Vélez Málaga, en este caso con el premio María Zambrano 2023, y también se hará entrega, que de hecho estos dos actos entran dentro, digamos, del acto institucional por parte de quien organiza el carnaval, que es el ayuntamiento, que es la entrega de premios, don Antonio. Estarás también este año. Bueno, me toca también... Te agamando la lágrima también. La suerte de estar con el coro premiado como primer premio, entonces tenemos que actuar también y eso. Un poquito sin sabor el caso de que se nos ha ido Julio de manera repentina, en medio del concurso, con todo lo que ha supuesto para nosotros, para su familia, por supuesto, primero, para el coro, que como decía su hijo Julio, somos otra familia, y para Gádiz, para todo el que ha debido de esa fuente, de esa banda sonora, que ha sido sus 43 coros, aparte de su aportación a la Semana Santa, que también ha sido importante. Y un tango cantado, infinidad de veces, dedicado a Andalucía, pero que se cantó ayer en Sevilla. Sí, que fue el acto de apertura. Justo lo primero que hubo en el acto fue el cantar ese, que en principio parecía que era un vídeo, y luego se levanta el telón y estaba el coro en vivo, con gran aplauso del auditorio en este caso. No quiero que se me escape que la colaboración con María San Mara nos viene muy bien también con las antifases, porque la directiva se empeñó en que tuviéramos visibilidad, que no fuéramos eso, las personas que se galardonan por una trayectoria, sino que asumen también un cierto compromiso en ser los grandes sabedores de esto y colaborar en todo tipo de jurados y en todo tipo de iniciativas. Y cuando nos pide el ayuntamiento que opinemos sobre el reglamento, sobre cualquier cosa, el gran senedrín de los sabios, los senadores, son estos, son los antifases. Entonces, que tenemos que ser activos en las fiestas y nos da una maravillosa oportunidad la Fundación María San Mara con eso. La Fundación que está presente y también en este caso la Concejalía, que está la delegada de Cultura, en ese sentido, como dice Antonio, un carnaval muy cerquita, geográficamente, porque no estamos tal vez uno de los otros, pero ¿cómo desde allí se ve nuestro carnaval? Bueno, allí en Vélez Málaga y concretamente en la provincia de Málaga, pues adoramos, amamos el carnaval de Cádiz, a los gaditanos, a esta bendita tierra, como decimos, porque, bueno, lo vivimos muy de cerca. Muchos veleños, en este caso, pues viajamos al carnaval para vivirlo de cerca, en la calle, como hay que vivirlo, en el Falla también, algunos se escapan, pero yo quiero decir, antes de hablar del carnaval de Vélez, continuar con el carnaval de Vélez, agradecer a la Asamblea Honoraria, a Antonio Rivas, por acoger de buen agrado este premio María Zambrano, que tengo que decir que surgió, que empezamos a hablar de ello, antes de que llegase la pandemia, fue ese febrero de 2020 y desde entonces hemos peleado con uñas y dientes para que sea una realidad y por fin, en este 2023, pues se ha hecho realidad. También gracias a una colaboración especial de Pepe Díaz, periodista también veleño de allí, de Málaga, que es un amante y que ha participado en muchas ocasiones aquí en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación de Cádiz y bueno, nos ha ayudado y por eso estamos hoy aquí, así que agradecérselo. Bueno, tengo que decir que raro es el lazo que se tira al Carnaval de Cádiz sin que tenga respuesta, ¿eh? Sí. Raro es. Y tenemos el sombrero, háblanos un poquito, ¿qué significa? Bueno, además del premio que, como bien está enseñando Luis, que se lleva a dar por parte de la Fundación, bueno, esa representación de María, también de un artista veleño, de José Luis, pues queríamos hacer entrega, pues, de este sombrero que representa, pues, esa unión, esa unión, ese lazo entre Vélez Málaga, María Zambrano y, por supuesto, la comparsa ganadora, la tía de la tiza. Está realizado por un artesano que, bueno, que está empezando y que, bueno, que ya ha plantado sus raíces también aquí en el Carnaval de Cádiz, que es Francisco Leal, el sombrero del carnaval y que, bueno, que ha participado en el tipo de la chirigota ganadora, los Molina, con ese sombrero que también ha realizado él. Entonces, lo ha hecho él, representa, bueno, la tiza, un estribillo en una parte del paso doble de la tía de la tiza y, bueno, el gato de María Zambrano que queríamos regalarle también como reconocimiento y como presente de Vélez Málaga también y de María Zambrano. Qué bien. Luis, ha costado entender el Carnaval como algo cultural, como una cultura. El Carnaval de Cádiz está en ese escaparate mundial como tal, digo yo, y además, viendo las raíces que tiene la propia fundación y demás, es una cosa que se veía venir desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde luego, es una cosa que se veía venir. Además, pensamos muchas veces que estas personas que se instalan, parece que María Zambrano o otras figuras de la intelectualidad que se instalan en esas altas esferas y para nada son personas como nosotros que sienten, que padecen, que han sufrido y que estarían, yo creo, orgullosísimas, ¿no? De letras como las que premiamos y cualquier otra letra, evidentemente, que hable pues de eso, ¿no? De la paz, de la igualdad de las personas, del compromiso, de, bueno, en definitiva, de todos esos valores que defendió María Zambrano durante toda su vida. Yo creo que una, para nosotros, el Carnaval de Cádiz representa pues eso, como cualquier otra fiesta de carnavales también en cualquier otra ciudad, ¿no? Representa esa manifestación cultural donde pues la libertad se está expresando, ¿no? Y se expresa de una forma tan bonita como puede ser a través de la música, de la poesía, de la letra, donde lo pueden hacer del escritor o de la escritora que hace esa letra y la volar con tanta cariño y con tanta calidad, ¿no? Es que estamos hablando de la cultura, pero la cultura hecha, pues eso, cada uno en su casa, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, María Zambrano tenía que estar ahí también. Era un vino bien divisible. Hablando de autoría, Antonio también lo es. Antonio es que pincha todos los bloques. Totalmente. Y Antonio, un poco para ir cerrando este ciclo y esta invitación que extendemos desde Onda Cádiz, desde la radio y televisión para esta tarde noche. Pues no sé, ¿alguna cosita que tú creas que hay que decir que yo no he sido capaz de preguntar? Bueno, pues aparte de que el que tenga invitación que la disfrute y el que lo agradece a través de esta maravillosa televisión, Onda Cádiz, que lo va a transmitir con todo detalle por un equipo de profesionales que soy, como la copa de un pino. Quiero decir dos cosas. El premio también tiene una dotación económica de 2.000 euritos, imagino que lo recordás. Así es. Y animo a las agrupaciones que el año que viene se presenten, que es muy fácil. Simplemente tienen que enviar al correo que se diga en su día si el premio tiene continuidad, que me han dicho yo que sí, que se me tiene que tener, enviar y cantarla en una de las fases que digan las fases. O sea, que no tienen que ir a ningún sitio a cantarla y tal. solo si el premio lo tienen irán a recogerlo el día de la gala. Perfecto. ¿Ese dinero, lo económico, es para Antonio Pedro o es para el grupo? Para la agrupación, ya no hemos dado un reparto. Antonio Pedro aparece como el canillo. El autor. y además no lo puede negar porque la manera de enlazar una palabra con otra es muy suya. Oye, una cosita última por los antifaces, Antonio. Entre los propios componentes, directores, autores del carnaval se reconoce. La gente de la calle, la ciudadanía gaditana cuando habla de los antifaces, cuando oye hablar es algo reconocido y notable también que se palpa. Sí, por eso hay tanta guerra con el tema de quién se le da y de quién no se le da. Si fuera un galardón que no tuviera prestigio no preocuparía a nadie y eso sería lo peor. Lo importante es que se sepa que todo el que lo tiene lo merece, que se nos irán gente sin el antifaz, algunos como los dos póstumos que he tenido porque se fueron antes de la edad normal, estadística, de que una persona, la esperanza viene a la de una persona. Entonces, son casos, pasa con lo de Julio con la medalla. ¿Llega tarde la medalla? No, no llega tarde, lo que llega pronto es su partida, ¿no? No llega pronto. Entonces, siempre habrá y estamos, cuantos más seamos en la asamblea y más veces nos reunamos y votemos, más sentido común va a mantener. O sea, que siempre todo el que tiene el antifaz de oro lo merece, que se nos quedan colgados. Cualquier ciudadano puede enviar una petición de decir, solicito que se dé a esta persona por estos méritos. O sea, que cualquiera puede participar y vamos a estudiar su caso. Luego viene ahí ya el trabajo de decidirlo finalmente. Antonio Rivas, presidente de la Asamblea Honoraria Antifaces de Oro, que salga todo bien esta noche, ¿de acuerdo? Estaremos pendientes para visualizarlo por la televisión, escucharlo por la radio y si no para eso, para otra cosa, te veremos dentro de muy poco, seguro por aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Y como siempre también, hoy invitados especiales que serán también, formarán parte de esa gran gala de Antifaces de Oro, de premios del COAC 2023, con ese premio María Zambrano, Cintia García, como representante del Ayuntamiento de Vélez Málaga en esa delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, digo bien, que no sé si hay algo por culminar que quieras decir. Aprovecha. Bueno, daros las gracias también al Ayuntamiento por permitirnos estar aquí y bueno, esperemos que esto sea, como te he dicho antes, fuera de cámara, el comienzo de una buena amistad y que María Zambrano siga, bueno, acercándose aún más a la ciudad de Cádiz pues con diversas actividades, no solamente con el premio, que vamos, que es como le digo yo a Antonio, larga vida y que seguramente será el primero de muchos. Seguramente, estamos convencidos de ello. Y por parte de la Fundación, María Zambrano, Luis. Muchas gracias. Animar a todos a conocer un poquito más a María Zambrano, que sirve también este premio un poco para leerla, para acercarse a su figura, a su persona, que es una mujer valiosísima, adelantar su tiempo y de verdad que es una satisfacción estar aquí y tener esta primera edición de premio y que sean muchísimos más. Luis Ortega, secretario de la propia Fundación, igualmente, bienvenido a Cádiz, a todos. Ahí está a casa y a contaros lo que queráis cuando queráis otra vez la invitación queda hecha. ¿De acuerdo? Gracias. Antonio, nuevamente, gracias. Vamos a concluir este ratito. Hay publicidad, pero otras cosas que contarles en esta mañana de miércoles, que nadie se me confunda. Es día uno, sí, fue festivo ayer, pero hoy es miércoles. Así que hacemos pausa, como digo, y son otras compañeras y otros compañeros quienes siguen avanzando en informarles y si cabe entretenerles. Queda mucho miércoles por delante. Hasta mañana. Adiós.